Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Con ustedes que han trabajado los temas en el aula de 4 operaciones y operaciones combinadas, ¿verdad? Faltaba terminar la ficha de operaciones combinadas, la cual les pido que puedan terminarlo. Y les he preparado una ficha más para afianzar estos dos conocimientos, estos dos temas acerca de operaciones. Vamos a hacer el ejercicio número 2. A un rollo de 500 metros de alambre, se le agregaron 275 metros más. Si le agregamos, ¿de qué operación estamos hablando? De una adición. Muy bien. Sería más 275. Ahí termina nuestro. Llegamos al primer punto. Dice, después se utilizaron 692 metros. Entonces, para no equivocarnos, la primera parte es esta. Y luego, porque dice después, le quitamos 692 metros. Muy bien, entonces, ya hemos planteado el ejercicio número 2 como una operación combinada. Muy fácil, porque solamente tenemos adición y sustra. ¿Qué hago primero? Prefarentes. Muy bien. ¿Cuánto es 500 más 275? Fácil, ¿verdad? 775. Y bajo 692. Y vamos a resolver esta diferencia. Entonces, restamos. ¿Cuánto salen, sí, chicos? A ver, si no me equivoco. Vamos por acá. Y nos queda 83. ¿83 qué? 83 metros de alambre. Entonces, vamos a colocar como respuesta. ¿Cuánto de alambre quedó? Quedó 83 metros de alambre. Se dan cuenta, están muy fáciles y sencillos estos ejercicios. Así que, cualquier duda, ya saben, me les están comunicando. Chao, chicos. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.